Nunca voy a poder Y amar Oh, no, I will never stop I will never stop La tormenta terminó El cielo se abre otra vez Mi autoestima está mojada Pero aún está de pie Never stop loving Never stop Never stop loving Never stop Never stop loving Y el cielo se abre otra vez Y ya podemos apagar nuestras luces De alerta Y un corazón roto encendió Y nos vamos Nos vamos a descansar Never stop loving Never stop loving Never stop Never stop loving Never stop Never stop loving Never stop loving Never stop loving Para todos Juntos 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 O no Never stop loving Never stop loving Never stop loving Me pregunto si respetan por voladas de cualquier manera No por qué se me persiguen como si una niña fuera No por qué se me persiguen como si una niña fuera Siempre viene la mejor después Siempre viene la mejor después de la tormenta Siempre viene la mejor después de la tormenta Las ideas ya comienzan a girar por la mañana Las preguntas y respuestas son formuladas de cualquier manera Nunca voy a pasar No por qué se me persiguen como si una niña fuera Siempre viene la mejor después de la tormenta Nunca voy a parar Te amo Nunca voy a parar Te amo Nunca voy a parar Nunca voy a parar